Esta semana vamos de batalla. La batalla del 19 de marzo de 1844 constituye dudablemente el acontecimiento más importante. Y la posición actual del senador de Asua de Compostela. Aunque dicen que usted no es del PLD, yo tengo que reírme porque en la mezquita a veces llega demasiado lejos. Vamos con Fabio Ureño Ortiz, producción de Ángel Puello Televisión Group. Domingo a la medianoche por Colorvisión, siempre lo mejor.